Hola, hola chicas, bienvenidas a su canal el día de hoy. En esta ocasión les traigo un videíto mostrándoles cómo realizar el efecto azúcar, ya que me lo han estado pidiendo muchísimo. Me han llegado comentarios en los cuales me dicen que al momento de realizar el efecto azúcar no les dura, se les empieza a descarapelar. Entonces en esta ocasión yo voy a pasar a realizar un diseño súper sencillo, pero a la vez súper elegante, utilizando un efecto azúcar. Como pueden observar, ya tengo mi forma escultural previamente aplicada, voy a empezar a realizar mi estructura. En esta ocasión estoy utilizando el cover de la línea de Entity. Es un color súper bonito. La verdad que a mí me gusta mucho este tono porque siento que se asemeja muchísimo al color de mi piel. Como pudieron haber observado, tomé una perla grande, la apliqué en el borde libre de mi uña natural, empecé a presionar el producto hasta llevarlo de un lateral a otro, hasta alcanzar la altura de los surcos. Cuando ya alcanzo esa altura, empiezo a llevar el producto a largo deseado, que en esta ocasión voy a realizar una punta coffin de un largo número 6. Recuerden que la presión debe ser equitativa. Presionamos de un lateral subiendo a superficie, bajamos al otro lateral, nuevamente volvemos a subir a superficie y bajamos al otro lateral. Esto lo hacemos, chicas, para que la presión sea equitativa y que el producto quede de un mismo nivel, tenga un mismo grosor y esto nos va a ayudar a evitar a demorar mucho tiempo en el limado. También el realizar una estructura con tres perlas nos ayuda muchísimo a evitar a desperdiciar producto. Esto es cuestión de cada una de ustedes, hay chicas que les gusta trabajar con perlas súper pequeñas, hay otras chicas que les gusta trabajar con perlas un poco más grandes. Entonces yo les muestro la manera o la técnica que a mí me funciona para evitar desperdiciar producto y para ahorrar tiempo en el limado. La verdad que es una manera muy fácil de trabajar. Como pudieron haber observado, apliqué una perla mediana a la altura de Apex, empecé a presionar y al mismo tiempo que presionaba la empecé a difuminar sobre mi uña natural y luego empecé a barrer hacia punta. Para sellar área de cutícula apliqué una perla súper pequeña, un poco más húmedo de lo normal para que dejara un sellado súper bonito. En lo que termino de realizar el set completo ya que va a ser completamente del mismo color, quiero pasarlas a invitar al taller que voy a estar iniciando, que es un taller de Perfect French. Pueden pausar el video para que vean todos los temas que vamos a estar viendo en este taller. Vamos a realizar un salón success, que es un Perfect French de salón, que este es de 1 por .5 y también vamos a estar viendo lo que es el Perfect French, que es de 1 por 1. Ahí se les van a estar dando indicaciones como medirlos, como sacar las medidas adecuadas para trabajar cada tipo de mano. También vamos a realizar un francés tanto en gel como en acrílico. Entonces si alguna de ustedes llegara a estar interesada pueden enviarme un mensajito a mis redes sociales, las cuales se encuentran en la cajita de descripción y con mucho gusto les paso la información completa. Vamos a realizar el efecto azúcar. A mí me gusta mucho utilizar lo que es un glitter extra fino, que esté súper finito, chicas. Esto para que al momento de que lo apliquemos la estructura se vea súper exquisita, se vea muy delicada. Aplico una capa súper delgada de gel de construcción. A mí me gusta adherirlo con el gel de la línea de Mia Secret. He probado muchísimos geles para adherirlo, pero la verdad nunca me han funcionado tanto como lo que es el gel de construcción. Vamos a pasar a espolvorear el glitter. El que yo utilizo, chicas, es de los chinitos. Es un glitter súper económico. Me costó alrededor de 15 pesos, pero está súper fino y tiene unos ligeros toques en lila. Es tornasol, pero se ve como que ligeramente en lila. Vean cómo lo empiezo a espolvorear tratando de cubrir toda la superficie de la estructura. Después doy unos ligeros golpecitos para retirar el exceso. Lo llevé a curar en lámpara por 60 segundos en su totalidad. Después de haberlo curado, retiré el exceso de glitter. Retiro todo el producto que haya quedado sobre mi mesa de trabajo. Y ahora voy a trabajar con un efecto Aurora. Yo voy a utilizar este de la línea de Armios. Es un tono lila. Yo quise escogerlo para que combinara con la tonalidad del glitter. A mí me gusta adherirlo con esta base Mirror de la línea de Knife Factory. Aplico una capa súper delgadita también. Luego lo voy a llevar a curar en lámpara por 60 segundos en su totalidad. Bien importante, chicas, que para el curado utilicen una lámpara con un voltaje de 48 watts. ¿Por qué les comento esto? Porque anteriormente yo utilizaba lámparas de un voltaje un poco más bajo y no me secaba muy bien. O yo creía que secaba y al momento que yo raspaba lo que era la superficie, tanto del efecto espejo, efecto Aurora que yo aplicara, o ya fuera un efecto azúcar o un efecto velvet, simplemente raspándole con mi uña salía el producto, se empezaba a rayar y la verdad que no me gustaba para nada. Entonces cuando yo cambié una lámpara de un voltaje un poco más grande, pues me di cuenta que el curado fue como que muchísimo mejor y muchísimo más duradero. Entonces yo les recomiendo un voltaje un poco más alto para que tengan una mejor adherencia del producto. Ahora, cuando yo empiezo a aplicar lo que es el efecto Aurora, me gusta aplicarlo a puras palmaditas, chicas. Cubro primero toda la superficie donde estoy aplicando lo que es el efecto Aurora a puras palmaditas y después con la misma brochita empiezo como que a frotarlo para que se adhiera de una manera como que más pareja, que no vayan a quedar. Hay unos efectos que quedan como que craquelados, se ven como que las pequeñas partículas donde no se adhirieron perfectamente bien. Entonces para que a mí no me pase eso, yo lo hago de esa manera. Primero aplico el producto a puras palmaditas y después empiezo a frotarlo para que se adhiera muchísimo mejor. Espero que me hayan entendido, chicas, porque en veces me hago bolas y siento que no explico muy bien. En la uña del dedo índice vamos a estar decorándola con cristales, los vamos a enfocar en área de cutícula. Estoy utilizando cristales en tono tornasol del número 12, número 10, número 8, número 7 y número 5. Voy a estar complementando la aplicación con balines. Arriba del cristal del número 12 voy a aplicar un cristal del número 10 y luego lo voy a contornear con bastantes balines. Los balines que estoy utilizando son de la línea de Recollection, se los voy a pasar a mostrar en unos cuantos segundos. Son en tono dorado y estos son micro balines. La verdad que el tamaño está súper bonito, chicas, pero estos balines yo no se los recomiendo que los adquieran porque son balines que tienden a despintarse. Así que ya va a depender de cada uno de ustedes qué tipo de balines utilizan o qué marca utilizan. Yo por lo regular estos tiendo a utilizarlos más en mis videos o en aplicaciones en mí misma. Y para que lleguen a conservar un poco más la tonalidad o su color, lo que yo hago cuando empiezo a aplicar el top coat para dar el terminado final, como que los encapsulo. Paso por encima de ellos lo que es el top coat, el de la marca que utilice. En esta ocasión voy a utilizar el de la línea de Kupa. Primero aplico sobre la superficie y vean cómo ligeramente voy tocando la superficie de los balines. Esto me ayuda a encapsularlos, ayuda de que no se me vayan a caer y ayuda a proteger el color. No me protege el color todo el tiempo que yo traigo el set, pero aproximadamente como semana y media, 15 días a lo mucho, sí conservan su tonalidad. Entonces yo les recomiendo mucho si ustedes realizan una aplicación de balines y ven que sus balines se despintan, apliquen una capa de top coat encima de ellos para que de esta manera se protejan y les dure muchísimo más el color. También hay que comentarle a nuestras clientas que por favor si traen balines tengan como que un cuidado mayor con ellos para que eviten que se les vayan a caer o que el gel se les vaya a desprender al momento de que se den algún golpe. Después de que terminé de aplicar el top lo llevé a curar el lámpara por 60 segundos en su totalidad. Y ya para finalizar voy a estar aplicando aceite de cutícula, voy a dar un ligero masajito. Y pues así quedó este video, espero que les haya gustado muchísimo el diseño, es un diseño súper sencillo, a la vez es súper elegante. La verdad que es un diseño que se ve muy natural, muy discreto, pero le da un toque súper elegante que hace ver muy bonito este set. Ahora sí, sin más nada que decirle, nos vemos en el siguiente video, esperando que tengan un maravilloso día, una maravillosa tarde o una maravillosa noche, dependiendo de donde me vean. Bye!